¡Hey! ¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, esta es mi Pokémon Edición Esmeralda News, lo que episodio número 8, chicos, y vamos a continuar porque nos dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, lo que hicimos fue capturar a nuestro querido Richard 2, Richard 2.0 podría decirse, y de paso entregamos una carta o algo extraño, no sé si fueron unas piezas, a un tipo ahí que nos enseñó a la de acero como gratitud. Entonces salimos de por acá y chicos, he de decirles que le velía, pero no tanto, casi nada, dentro de la cueva, pero no quise hacer más porque después tendría que ir a curar y entonces me vas a decir, Meganio, ¿por qué no fuiste a curar? Ah, bueno, simplemente porque ahora, cuando lo intenté hacer, este... ¿Qué? ¿Qué? Les juro, chicos, que cuando lo intenté hacer, había recibido una llamada. Se los juro. Se los juro, chicos. Había recibido una llamada del querido rival, que ya ni me acuerdo su nombre, este... Bueno, no sé si llamarlo rival del chico de cabello verde, este... Diciéndonos que ganó con su Ralts una batalla y que el Ralts se desenvolvió muy bien, pero por alguna razón no salió. Ok, eso fue extraño. Supongo que es una de las cosas que sale al azar. Yo pensaba que... Wow. Yo pensaba que... Ok, bueno, este... Vale. Ok. Me quedé perplejo porque pensaba que... Que iba a hacer... Que me iba a llamar, no sé. Este... Es más, debería levelear aquí. Este... Es que estoy hasta pensando de si empezar otra vez, este... Antes de... Porque, por si acaso, dejé grabado una... Para empezar, este... Otra vez, por si no recibía la llamada. Pero perdería el leveleo que acabo de hacer. Ese es el problema, chicos. Bueno, vamos a dejarlo así. O sea, yo sé que ustedes me van a creer y que, bueno, que me llamó el Blasco este... Ah, se llama Blasco. Exacto, Blasco. Entonces... Ok. Bueno, vamos a pelear contra este señor. ¿Eh? ¿Cómo lo llevas, Megania? ¿Caminó el campeonato? Marcial. Elías de Ignacio y de Azuliza. Usa Pokémon de tipo lucha. Si lo desafías con Pokémon de tipo normal, acabarás mal. Los Pokémon de tipo lucha pueden acabar con los Pokémon de tipo normal en un Santiamén. Así que ten cuidado. Y lo que es aún peor es, Ignacio está oscuro. Como... Bocas de Lobo. Pero seguirá iluminando a medida que derrotes a entrenadores. Pero que te encuentres en tu camino. Ok. Bueno, ve por él. Bueno, pero no puedo utilizar destello, chicos. O sea, yo creo que si utilizo destello sería algo cool. Vamos a ver si Richard puede aprender destello. No, Richard no puede. Bueno, estamos en la misma que la última vez, que no podíamos utilizar destello. Ni nada parecido. Entonces, bueno, vamos a ir para adelante. Para adelante y para más nada. Vamos ahora para la derecha. Siempre pegado a la derecha, chicos. Como no me lleves la contraria. Vas a perder porque digo yo. Vamos a hacer la misma técnica que utilizamos en las cuevas, que es ir pegado a la derecha. Ok. Entonces, tenemos Meditite. Ok. Meditite que sabe confusión, obviamente. Vamos a sacar a Pajas. Vamos a sacar a Pajas. Richard, eres bueno. Pero necesito que aprendas primero un movimiento de tipo volador. Porque si no, vamos a estar acabando mal. Así Pajas, resiste a la madre Pajas. No te lo puedo creer. De verdad. Bueno. Vamos a sacar a Carlitos. Carlitos. Tú resistes más que Pajas, ¿verdad? O sea, Pajas, de verdad. Eres un debilucho, hijo de tu mamá. Vamos a ver. Carlitos, tú resistes, ¿verdad? Tú resistes. Bueno. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver qué significan estos movimientos de Carlitos. Ya. Pajas, de verdad. Me decepcionaste. Yo pensaba que ibas a reventarlo de forma normal. De la mejor forma posible. Pero no. A ver. Destructor. Alboroto. Alboroto 2 a 5 turno. Impresionar. Impresionar tanto que pueda hacer retroceder al rival. Oye, fíjate. Destructor tiene 40 de potencia. Más esta, pa' favor. Es algo potente. Pero, pero. Impresionar. Este tipo fantasma es súper eficaz. Y tiene 60 de potencia. Porque es un por 2. Entonces, creo que impresionar sería lo mejor. Sí. Podemos utilizar impresionar. Me gusta impresionar, chicos. Vamos a utilizar eso. Impresionar. Bueno. Utilizó detección. Quiere ver qué vamos a hacer. Usamos impresionar nosotros. Este, no, nada. Meditate. Usa meditación. ¿Qué está haciendo el Meditate ese? El ataque Meditate subió. Bueno, la confusión es ataque especial. Así que no deberíamos tener problemas. Ok, perfecto. Vamos a utilizar impresionar otra vez. Creo que con eso lo derrotamos. Ok. No pasa nada. Impresionar. Detección. Dios santo. Pero, ¿cuántas veces puedes hacer detección? ¿Cuántas veces puedes hacer detección vos? ¿Vos cuánto podéis hacer conmigo? Ya, llevas tres veces detección. What the fuck. Bueno, ya sé que se te van a acabar los PPs porque detección suele tener pocos PPs. Exactamente. Usas meditación. Te sube el ataque. No sé por qué te está subiendo tanto el ataque, amigo. Me está dando un poquito de miedo. La verdad. No tanto por venganza ni nada parecido. Si no, tanta meditación es un problema. Por favor, no falles el impresionar, Carlitos. Que si no, vamos a estar en graves problemas. Se ha subido el ataque tres veces. El loco este. Es muy eficaz. Perfecto. Perfecto. Dirijillo. Richard ganó 8 y 4 puntos de experiencia. Carlitos también. Pajas ganó tanto. Y ahora listo. Perfecto. Buah, bla, bla, bla. Megania ganó. Megania ganó tanto. Ok. Perfecto. ¿Saben que me gustaría devolverme mi casita? Por favor. Gracias. Vamos a curar. Pinche, pinche pajas. No hizo nada. No hizo nada. En el episodio de hoy capaz no nos enfrentamos al líder de gimnasio. Simplemente porque necesitamos subir un poquito de nivel. Tanto a Richard como a Pajas como a ellos. Opale. Esto es combate doble. Waka, dándote un voz en la oscuridad. Ay, Dios santo. Vas a ver las agallas que tiene mi lobo de mar. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Bueno, llegó una luchadora y un marinero. Supongo que uno va a sacar a... Ah, no, mira. Los dos sacan algo de tipo lucha. A la madre. Richard y Carlitos. Ok. Ok. Vale. Bueno, primero, cambiamos a Richard. Este es un problemita. Sacamos a Pajas. Excelente. Excelente. Ahora cambiamos a Carlitos. Y sacamos a José. Excelente. Excelente. Bien. Necesitamos destrozar a Machop. Vale. Necesitamos destrozar al Machop. Usa detección. Perfecto. Sensacional que haya utilizado detección. Eh, patada baja. Ok. Vale. Fue golpe crítico de su mamá. Este... Un momentico. Vamos a ver las estadísticas de José. Datos. Estadísticas. Eh, ¿cuál es la defensa especial? 34 de defensa especial. ¿Cuánta defensa especial tenía Pajas? ¿Cuánta defensa... No, no, perdón. ¿Cuánta defensa especial tiene Carlitos? 14. Ah, bueno. No pasa nada. Con la defensa especial de José podemos resistir una confusión tranquilamente del... Del amigo Machop. Ok. Entonces vamos a hacerle ataque ala al Machop. Por favor. Y una doble patada al Machop. Mismamente. Por favor. Ataque ala. Por favor. Mátalo. 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 Uf. Bueno. Una doble patada. Con eso lo rematamos. Sensacional. Estamos yendo poco a poco, chicos. Poco a poco. Debido a que sabemos que... En cualquier momento podemos morir. Entonces hay que ir poco a poco. No puedo permitir... No nos podemos permitir ser acabados de una forma tan humillante como es que... Que nos maten a un Pokémon porque no tenemos donde más capturar, chicos. Entonces, bueno. Usa ataque ala, por favor. Medita y enemigos se ha protegido con la detección, ok. Por favor, ataque ala. Por favor, ascuas. Por favor, mátenlo con esas dos cosas. Mátalo con esas dos cosas. Perfecto. Sensacional. Sensacional. Hay que ir poco a poco, chicos. Hay que ir poco a poco. Carlitos ganó. Paz ganó. Derrotamos a la luchadora Lilita. Va. No quiero ni saber tu nombre. Pero ¿cómo ha pasado? Yo nunca pierdo de esta manera. Megania ganó 728 Poké dólares. Perfecto. Entonces, vamos a devolvernos por acá. Ok. Ya ni sé por dónde rayos estoy yendo. Vamos por acá. Excelente. Esto parece un laberinto, chicos. Esto parece un señor laberinto que, bueno. Si estamos siempre pegados a la derecha, no pasa nada. Ok. Entonces. Este. Bien. Vamos a pegarnos. Vamos a seguir pegándonos a la derecha. No pasa nada aquí. Excelente. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Siempre a la derecha. Siempre por la derecha. Excelente. Excelente. Derecha. Excelente. Derecha, derecha, derecha. Vamos a pelear con esta muchacha. No es necesario molestar a Marcial. Ok. Te voy a aplastar. Dale. Vamos a pelear con esta muchacha de por acá. Vamos a darle. No pasa nada. Vamos a derrotarla. Este. Vamos a ver qué quieres tú, señorita. Sacas un Meditite. Vale. Excelente. Entonces. Mira. Fíjate tú. A mí me gustaría sacar esa José. Más que a pajas locas. Pero vamos a ver cuánta defensa especial tiene. 13 defensa especial. Mientras más me crees. Bueno. También podemos sacar ardilla. Sabes que Meditite no suele tener nada de tipo luchador y tal. Tienes el pañuelo ceda contigo, ¿verdad? Tienes el pañuelo ceda. Ah, no. Objeto super bola. Qué loco. Recolectaste una super bola ardilla. Perfecto. Entonces. Vamos a ver. Meditite. Usa meditación, por favor. No hagas nada extraño, Meditite. Ahora vamos a utilizar golpe cabeza, por favor. Golpe cabeza. Tiki taka. Úpale. Retrocedió. Perfecto. A la madre ardilla. A la madre ardilla. A la madre ardilla. No puede ser. No te lo puedo creer. Qué fabulosa eres, ardilla. Esos golpes cabezas. No. Imparable. Richard aprendió a impresionar. Bueno, ya podías haber aprendido a ataque alas, ¿sabes? Pero bueno, no me voy a quejar contigo. Pero, ¿cómo he podido perder tan rápido? Porque eres mala. Eres mala. Maluca. Maluca marrana. Mira cómo se va abriendo las posibilidades. Mira, aquí está el líder. Pero, hey. Hey. ¿Quién soy yo para hacerle un feo a este chico? Vamos a pelear contra el que si quieres pasar, tendrás que hacerlo por encima de mí. Ay, pero tú sabes que soy una niña. Hijo de tu mamá. Macujita será el que saque. Ok. Sé que Macujita puede saber desarme. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Sabe ese tipo de movimientos y tal. No sé qué más podríamos hacer. Le vamos a hacerle primero un supersónico. Ok. Fallamos porque Richard, eres un hijo de tu mamá. Por favor, resiste, resiste, resiste. Ok. Poco eficaz. Poco eficaz es entre cuatro. Entre cuatro. Vamos a usar supersónico, Richard. Por favor. Ay, disculpe si están escuchando un motorcito ahí de fondo. Es que lo que pasa es que el vecino prendió su tractor. No sé. No sé qué es esa broma. Bueno, este, ajá, su camionetish, su camionetish, la vecinish. Entonces, bueno, vamos ahora a cambiar a, 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 a quién cambiamos, chicos. Cambiamos a Pajas, cambiamos a, a José. Este, no, no estoy muy seguro. Eh, ¿cuánta defensa tienes tú, Pajas? 15, 19, 27. Oye, fíjate tú, a mí me gustaría sacar a José. ¿Ok? Me gusta, me gusta la idea de sacar a José más que a Pajas locas. Porque Pajas es, tienen muy baja defensa, la verdad. Tienen muy baja defensa. Y por más de que este se pueda, eh, hacer daño, este, ay, a la madre. Eh, me quitó 13, ¿verdad? 13 de vida, porque tiene, es de 13 nivel. Tiro vital, esa es la cualidad de ello. Entonces, más se le doble patada. Una, dos. Perfecto. Sensacional, chicos. Fácil, fácil, sencillo para toda la familia. Entonces, lo debilitamos. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Y podemos seguir, entonces. Ah, disculpen si, si están viendo los anuncios. Las notificaciones, ya las quité. Ok. Sensacional. Hasta me da miedo pasar por ahí al frente y que me, que me agarre el, el líder de Ignacio. Y me diga, eh, tú, vente para acá. Ah, eh, voy a hacerte cositas. No, 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 no. Nada de eso, nada de eso, amigo. Vamos a pelear contra este señor de por acá. Oye, fíjate. Querer es poder. Quiero derrotarte. Ah, bueno, no importa, no pasa nada. Yo también quiero derrotarte. Este, tenemos a, a Richard. El chico saca su matchup. Eh, nosotros vamos a utilizar, eh, supersónico. Vamos a utilizar supersónico. Golpe Karate, eso es poco eficaz. Es entre cuatro. O sea, es normal que haga, que haga muy poco daño. Y es chévere que, que saber eso, que saber que podemos hacer eso con Richard. Excepto contra los Meditai. Los Meditai suelen tener más confusión que, que otra cosa. Ok. El palmeo lo aprenden súper, súper, uff, uff, súper tarde. Aprenden el palmeo. Patada baja, por favor, resiste. José, no eres muy pesado. Vamos a hacer ahora una doble patada. En vez de una patada baja, mire ese daño, mire ese daño, papá. Mire ese daño, fabuloso. Sensacional. Mira cómo le bajamos esa vida. Exacto, 121 puntos de experiencia para ambos. Y derrotamos al Karate Kananko. Kanto. Perfecto. Cool, cool. Me parece muy bien. Entonces, vamos a seguir por acá. La verdad me gustaría es devolverme a, a, es devolverme, por favor. Me gustaría devolverme. Y como pueden ver, ya estamos viendo todo bien. Empezando a ver toda la zona con más claridad posible. Porque cada vez vamos derrotando a más y más entrenadores. Entonces, bien. Vamos a ver si ya lo derrotamos a todos, chicos. La verdad a mí no me gustaría enfrentarme al líder de gimnasio en este episodio. Simplemente porque me falta nivel. Y sé que si me enfrento a él voy a perder pokémons, ¿ok? Eso es lo que lo tengo más que clarito, clarinete. Más que clarificado. Entonces, por esa razón es que no estoy muy entusiasmado en luchar contra él. Ya, ya, de los ya, de los ya. Entonces, bueno. Me da mucha, mucho miedo seguir a la izquierda y que me vea y que, y que me quiera pegar. O yo que sé, o hacerme algo. Entonces, mira. Fíjate. Lo que a mí me gustaría seguir haciendo en este episodio es levelear un poquito, ¿ok? Entonces, si les parece, vayan a levelear conmigo. Vénganse. Entonces, objeto, quitar. Vamos a quitarle la super bola que agarró y vamos a llevárnosla, ¿ok? Entonces. Vale. Vamos a luchar aquí. Vamos a levelear un poquito aquí. En esta zona. Que me encantó esta zona. Entonces. Contra estos señores de por acá no tengo nada que hacer más que pelear con José. Pero a José lo quiero a nivel 19 como mucho, como mucho. Entonces, bueno. No voy a pelear mucho contra ellos. Contra este vamos a hacerle supersónico. ¿Ok? Supersónico. Perfecto. ¿Ok? Pajas. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Me da miedito. Me da hasta miedito, ¿sabes? 25, 50. Me da hasta miedito, la verdad. Pero bueno, ataque a la. A la madre. A la madre. Es que no pueden entender lo... Lo... Lo poco... La poca confianza que me da Pajas. O sea, sinceramente. Es una cosa fabulosa. Bien. Vamos a tener a Carlitos. Por si acaso... A Carlitos y a Ardillas. Simplemente por si acaso este... Tiene... Tiene Meditites. Como lo tuvieron sus secuaces. Este... Así nos ahorramos a aquellos que son fuertes contra los Pokémon de tipo lucha. Como lo es Richard. Como lo es Paja. Bueno, Paja defensivamente es neutral. Porque también es de tipo normal. La cagó por eso. Pero... Pero... Sus ataques son súper eficaces. Los ataques ala. Entonces... Es un buen atacante. Aunque no sea el mejor defendiendo. Eso es lo que... Quiero que sepan, pues. Entonces... Vamos a seguir por acá. Ay, perdón. Escapé con un Subat. Por un Subat. No, no digo eso. Sí, sí. Solo escapamos de los Makujitas. Solamente por... Por nuestra propia seguridad. Más que nada. Entonces con Ardilla vamos a utilizar un Golpe Cabeza. Y con eso lo derrotamos. Ahora. Vamos a huir de este Makujita. Obviamente. Así es como yo leveleo, chicos. Obviamente que no... No me la paso peleando con aquellos Pokémon que... Que sepa que me pueden causar problemas. Porque eso sería de ser alguien tonto. Solamente tenemos que hacerlo cuando no tenemos elección. ¿Vale? Mientras tanto tenemos que aprovechar a los que sabemos que le vamos a ganar. Para volvernos más fuertes y recolectar un poco más de experiencia. Eso es lo que yo suelo hacer cuando leveleo. Escapo de lo que sé que me va a poder fastidiar a lo que quiero levelear. Y... ¡Opale! Hay que cambiar. Vamos a cambiar. Excelente. Destructor. Perfecto. Y se muere. Ok. Vale. Este tipo se va a escapar. Si no escapa con ardilla le metemos un golpe de cabeza. Con Makujita escapamos. Oye. Salen tantos Makujitas y a mí no me tocó ninguno. La verdad hubiera sido interesante tener a uno. Pero bueno. No. No pasa nada. No me quejo de Richard. Richard la verdad es un buen Pokémon que la verdad me... Tiene mucha ventaja a este Ignacio con el que nos vamos a enfrentar. Entonces no me quejo. Entonces vamos a seguir por acá. Vamos a escapar también de estos Yoduts. Vamos a escapar de los Makujitas. Parece que matamos a toda la raza de... De... De Subats que quedaban en la cueva. Parece que sí chicos. Parece que sí. Ok. Vale. No pasa nada. Seguimos intentando escapar. Seguimos con la... Con esta. Ok. Vamos con ahora contra este Subat. Vamos a sacar a Carlitos. Excelente. Vamos a hacerle Destructor. Y lo derrotamos. Y ahora seguimos buscando. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Seguimos buscando. No había nada. Salió este Abra que se quería teletransportar. No sé por qué. Ahora nada, nada, nada. Nada de ello. Nada de aquello. Esto... Ópale. Llevo a utilizar algo. Vamos a seguir. Ok. Vamos a hacerle... No. Supersónico y presionar no. Vamos a sacar a Ardilla. Vamos a hacerle un golpe cabeza. Perfecto. Golpe cabeza. Entonces vamos a curar chicos. Simplemente porque quisiera utilizar más a Pajas. No sé si Pajas ya está... Ya tiene la mitad de la vida. Yo qué sé. Pero me gustaría curarlos a todos. Y así aprovecho y no perdemos P.P. Me metí en una casa porque soy un choro. Y vamos a seguir leveleando. Ok. Entonces. Esto... Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Ardilla. A la madre. A la madre. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Carlitos. Excelente. Excelente. Bueno chicos. Este... Voy a seguir leveleando. Voy a seguir leveleando. Y en el próximo episodio les traeré el equipo ya plantado. Este... Al nivel correspondiente. Ojalá que en los niveles que planeo subir a Richard aprenda su... Su queridísimo ataque ala. Y así podemos enfrentarnos a este líder de gimnasio mucho mejor. Y con mejores... De una forma un poquito más sólida de lo que hemos hecho... Desde que iniciamos esta aventura. Este... Esta serie. Porque la verdad es que... He ido desde el inicio a... Como un loco. Como un kamikaze. Entonces creo que lo mejor sería... Este... Tomar precauciones... Por... Por... Aunque sea por esta vez... Para... Para que simplemente asegurar de que no haya muertes. Ok. Bueno. O por lo menos hacer todo lo que esté a nuestro alcance... Alcance para que no haya muertes. Obviamente no los voy a subir hasta nivel 100. Ni tampoco pretendo subirlo a un nivel superior al... Al Pokémon más fuerte del líder de gimnasio. Si no se perdería la gracia de un Nuzlocke. Pero los subiré a un nivel que sea competitivo contra ellos. Ok. Entonces... Podría ser nivel 18, 19, 17. Más o menos por esos niveles. A eso me refiero. Porque creo que el nivel máximo del que está al líder de gimnasio... Me... Me... Lo estudié chicos. Lo estudié por si acaso tenía que enfrentarlo hoy. Era el nivel 19. Entonces... Bueno. Supongo que tener a los Pokémon a nivel 17, 18... E incluso hasta 19 no estaría nada. Pero que nada mal. O no a todos. Sino a solo un par o alguno. O alguno que otro. Ok. O a los que vayamos a utilizar nada más. Ok. Entonces bueno. Espero que les haya gustado el video chicos. Yo seguiré por acá. Leveleando un poquito. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Compartan. Comentan. Todo lo que quieran. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.